En el video de hoy estaremos encerrados en un solo bloque con 5 fans locas ¿Nuestro objetivo será sobrevivir al acoso extremo y construir al menos una pequeña casa? Si quieres más videos como este recuerda dejar tu like, suscribirte Y si no quieres terminar durmiendo con una fan loquísima, deja tu like y comenta fan loca Ahora si, vamos con el video ¡Woohoo! Soy su fan conejita, ¿ya viste? ¿Crees que le gusta que sea una coneja? Pero creo que sí, seguro, que ahora tenemos que esperar a que se despierte Sí, se ve tan bonito, qué emoción, por fin estoy con él ¿Dónde estoy? ¿Cata? ¡Se movió, se movió! ¡Sí! ¡Oye, Wacho! ¡Despiértate! ¡Cata, ¿dónde estoy? ¿Por qué siento que tengo en la mitad de las piernas? ¡Ah! ¡Estoy haciendo la superman! ¡Ay, Dios mío! ¡Cata, ¿dónde estoy? ¿Y quién es ella? ¡Ah! ¡Eh! ¡Bueno, tengo muchas cosas que contarte, Wancho! ¡Eh! ¡Salgan de aquí! ¡No sé cómo llegué aquí! ¡¿Qué hicieron?! ¡Eh! ¡Chicos! ¡No hice nada de que no me hicieron! ¡Pero! ¡Pero cómo llegué aquí! ¡Ah! ¡Pero dejes! ¡Pero por qué me avientan a mí también al precipicio! ¡Basta! ¡Paren, paren, paren! ¡Cata, anuncia, ya! ¡Todo el mundo chiftee! ¡Primero que todo, déjenme nacer a mí las preguntas! ¡Muchas gracias! ¡Pero déjenme nacer a mí las preguntas! ¡Muchas gracias! ¡Pero déjenme nacer a mí las preguntas! ¡Pare, fan! ¡Ah! ¡No vienes que es fan! ¡¿Por qué la empujas?! ¡Pero es una fan fastidiosa! ¡No me quería dejar de hablar! ¡Escúchame, Catanuncia! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy con una fan y contigo? ¡Cuánto! Yo pensaba que te hacía falta Últimamente te veía muy estresado Y digo, bueno, te voy a traer una de tus mayores fans Y pues ella me dijo que era fan Así que la traí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto te pagó? Sí, conozco todo de ti ¡Mentiras! ¿Cuánto te pagó? Catanuncia no haría eso Es muy celosa ¿Cuánto te pagó? ¡Mirame, pago nada! Yo solo quería que estuvieras un poco contenta Que a lo mejor estabas harto de mí Me voy a cagar en el bloque ¡Ahhh! ¡Otrevido, conchete! ¡No voy a hacer el bloque para eso! ¡Cuéntame cuánto te pagó, Catanuncia! A ver, mira, hagamos algo Escúchame ¿Cuánto te pagó? Y si te pagó bien y me das una parte Te lo juro que actúo de la mejor manera Mira, no me pago nada Y que sepas que me voy Porque estoy cansada De que pienses que estoy aquí Por algo que tú quieres Y no, no estoy por eso Estoy para que seas feliz con ella ¿Qué? ¡Catanuncia! Estamos un club de fans ¿Van a venir más? ¿Van a venir más chicas fans? Así que yo me voy antes de que pase nada Mucha suerte y feliz día Feliz noche y feliz tarde ¡Ahhh! Ya nos vemos ¡Adiós! ¡Ay! Me cayó muy bien ella Me dejó solito contigo Eso estoy viendo Me ha dejado solo ¡Con una loca! ¡Eh! Mira, ¿sabes qué? Soy una fan Soy una fan Ok, con una fan loca Mira, escúchame fan Tenemos que sobrevivir a esto Si nos quedamos en un solo bloque Vamos a morir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero, pero, pero ¿Me dejas tocarte tu pelo? ¿Mi pelo? Sí, sí, tu pelo, tu pelo Ok ¡Ahhh! ¡Recuerda que soy calvo! ¡Ahhh! ¡Por eso me empujaste! ¿Qué haces? ¡Nada! ¡Ah! ¡Se llegó otra! ¡Hola! ¿Pero qué? ¿En qué momento llegó esta? Y esta es la más loca de todas Mira, tiene hasta una foto mía Tiene hasta una foto mía en su pecho Miren, vamos a sobrevivir todos ¿Ok? No se preocupen Ahora mismo estoy encerrado En un bloque con dos fans ¡Ay! A ver, agarremos cositas ¡Ahhh! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Brique, brrique! ¡Oye! ¡Pero por qué me empuja! ¡Oh, Dios mío! Esto va a estar muy difícil Entre tres chicas Bueno, perdón Yo no soy una chica Entre dos ¡Ah! Mira, pues aquí más fácil ¡Perfecto! Sí, sí, pues tenemos bloquecitos Ok Ay, a mí lo que más me encanta de ti, Juancho Es que te gusta el morado El morado es un color muy bueno Eh, sí es un... ¡Ay, pues a mí también me gusta! Esto es incómodo Ok ¡Oh, sí, también a ella! Oye, pero yo soy más fan que ella, ¿eh? Yo, yo... Me he visto desde que... Desde que naciste ¿En serio? Pero cuando nací no subía videos No, pero cuando naciste como Juancho ¡Ah! Cuando naciste como Juancho ¡Ah! Ok, ya te... ¡Ah! Pero, ¿quién está tirando a los cerdos? ¡Son comida futuro! ¡Como Chopper! ¿Qué estás haciendo? A ver, a ver, a ver, a ver No, una comida puede ser un beso mío ¡Ah, no, perdón! Lo que yo plante Ese tipo está... Ese tipo está bien rara, ¿verdad? Como que está loca ¡Ah! Pero... Mejor alejémonos de ella Yo sí que soy fan de verdad Así que no te preocupes Está tan chupurebe Está tan chupurebe Ok, mira, pues yo se los estoy jugando aquí Eh, probablemente Cata A ustedes le pagaron un montón ¡Ah! Pero... Pero no entiendo No entiendo por qué me golpean de la nada ¿Por qué me tiras, sucia? Y tú también ¿De qué te ríes? ¡Ya no hice nada! No me lo puedo creer Esto ya es una guerra No que mis fans Mis fans no me empujarían Al vacío Vale, vale Ya no más Ya no más Ay, no Es que no te empujamos Te tocamos Pero como es un lugar muy chiquito Pues te caes Sí, es que tienes el equilibrio muy fácil Vaca, ¿tú entiendes algo? Yo no estoy entiendo nada Yo solo entiendo que tenemos que ir expandiendo la isla Que chiste tan malo ¿Qué chiste tan malo? Hacen unos chistes horribles Miren, yo me voy a vivir lejos de ustedes ¿Ok? Está muy bueno ese chiste Está horrible Es el peor chiste que he escuchado en mi vida De verdad Horrible, horrible, horrible Es más Los chistes que cuenta Catanuncia Son mejores que estos Porquería de chistes Que acabo de Mira, mira Voy a contar yo un chiste ¿Ok? Venga No me sé ningún chiste Pero que dejen algún chiste en los comentarios Y que dejen un buen like Ahí voy Están escribiendo ahí en los comentarios Unos buenos chistes Yo la verdad es que estoy Estoy un poco preocupado Estoy con dos fans que están medio locas Pero al menos me están ayudando a agarrar buenos bloques Y entre más bloques tenga Más lejos me puedo hacerte ustedes ¿Cómo que más lejos? Yo quiero estar cerca de ti ¿Qué? Vamos a vivir aquí en una casita Todos Todos No, no, no Yo voy a vivir aparte de ustedes Ustedes son mujeres Tienen que estar ustedes privadas ¿Me puedo tocar la manita? No, no, no me toques la mano Me acabo de tocar las manos, chicos Esto está haciendo bastante extraño Se están acercando mucho esas fans Una manita, una manita No, 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 no Todo está bien Y voy a seguir agarrando cosas ¿Ok? No se preocupen ¿Me puedo? No, no Déjame Déjame Aplárame El es mi ícono Pero yo soy más fan que tú Tú Eres una poser No Porque tú no te compraste Sus aretes Los compraste piratas Él no vende aretes Yo no vendo aretes Pero no los tengo Por lo menos los tengo ¿Y la camisa esta qué? Tampoco la vendo Pero mira La tengo Y tú no tienes nada de Juancho ¿Qué tienes? Yo tengo Su love ¿Su love? ¿No la amas a ella? ¿Cómo la voy a amar? Si ni siquiera la conocía Solo sé que es una fan Ah, bueno Bueno Pero Oye Pero no digas así Me puede llegar a amar Mira, ¿qué quieres que te ayude a hacer? Mira, yo quiero que me ayude a hacer unas puertas Y unas paredes Para mi casa Porque me quiero distanciar de ustedes Están locas Siendo que en cualquier momento me van a matar Vamos a vivir juntos Yo y Juancho Su mayor fan No, yo sé No te vas a meter en problemas conmigo Te voy a agarrar No, no, esperen, esperen No peleen No peleen No peleen Esperen, grabo Esperen, grabo Esperen, grabo Ven Dale derecha Derecha, izquierda Peleale Le apuesto tres dólares a la de morado Le apuesto tres dólares Vamos a copiar Uno, dos, uno, dos Izquierda, derecha Vamos chicos Comenten cualquiera que va a ganar Comenten si van a ganar la morada Oye, ¿y ahora que murió? Podemos besarnos como premio ¿Cómo? Muere también Lo siento No me voy a besar con nadie Muérete ya Ok Quedé solo Con un montón de cerdos Creo que esta es la mejor manera de estar contento De estar feliz Voy a continuar este skyblock yo solito Así es Vamos a continuarlo este solito Está en un bloque Pero voy a ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo sobreviviste? Si te empuje Te mate La otra no revivió Y tú sí Sacrifiqué un puerquito Cambio de mi alma Así ya iba Ay Dios mío Hasta hacen pactos con el chamuco No, 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 no Tomamos Ok, ya veo la isla Ya voy a bajar del avión ¿Del avión? ¿Hay un avión? ¿Viene alguien en avión? ¡Viene alguien en avión! Pero yo no la veo Oye Esto está raro De lo juro que yo escuché una voz En cualquier momento En cualquier momento Te va a caer encima ¿En serio? Sí ¿Me lo prometes? ¿Ah? Pues no veo nada La verdad Hay una prueba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En mi cara Sentí unas patas en mi cara Sí ¿Qué? ¿Me dio bien la localización? Esta cata Es muy buena ¿Qué? ¿Te dio mi localización? ¿Yo también? Pero Sí Le pagué mucho dinero Pero me dijo No, no le pagué nada Lo sabía Lo sabía Le pagué un montón de dinero Yo lo sabía Miren Estoy cansado de esto Mira, mira Ella me olvidó Se me olvidó Pero ya estoy aquí No me puede correr de esta isla Ya nada Sí Ya tendrá que vivir con nosotros dos Y ahora que está nocheciendo O tendrá que dormir al lado nuestro Chicas No les quiero sacar De, 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 de algo Pero Estoy intentando hacer una puerta Y hago un botón Se te relló Del golpe que te di cayendo Seguramente Sí Te siento feo Ok, perfecto Pues muchas gracias Uno, dos, tres Me hace falta otra puerta ¿Me puedes dar otra puerta? Ah, sí, claro Ok, dale Muchas gracias Una puertita más Como para ayudarme, ¿no? Ahí está Listo Listo Le ponemos seguro a esta Segura a esta Segura a esta Y segura a esta Un show privado Un show privado ¿Qué haces? ¿Pero cómo pudiste abrir la puerta? ¿Qué? ¡Tú, no, 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 nada Me voy a quedar en mi casa Están bien extrañas Estas chicas Ahora sí me estoy intimidando No sabía que las chicas Podrían ser tan directas Míralo 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 ¡Qué guapetón! A ver Chicos Se está intentando entrar A ver Tengo que bloquear las puertas ¡Pancho! ¡No le puedes decir eso a tus fans! ¡Dónde es tus fans! ¡Son mis fans raras! ¡Eres el móvil! ¡Eras estas! ¿Dónde estás? Así que ¡Toma! ¡Que se te haga! ¡Qué! ¡Nos es como Justin! ¡Lárgate! ¡Justin! ¡Ay, Dios mío, chicos! Esto está muy extraño Quiero tener privacidad Quiero tener mi casa En este Skyblock Estoy con los fans Pero verdaderamente locas Si se comportaran normal La cosa cambiaría Pero bueno Al menos Al menos ¡Tengo tanto frío! ¡Ay, qué frío! Pero ¿Sabes qué? Hay que ayudarle a hacer su casita Mira Te vas a ayudar a hacer tu casa Oye, oye ¡No, no, no! No quiero que me ayuden Mi casa está perfecta ¡Oigan! ¡Esperen un segundo! No, no quiero que me ayuden ¡Fans! Eh, en serio ¡Ay! Está bien Ayúdenme Está bien Ok Dejo que me ayuden Eh, sí Va a ser transparente Mira, está yo Ajá Ok, iba a ser transparente En mi casa Oye, pues no está tan mal Así siempre te vamos a estar viendo ¿Qué? Me van a estar Ah, por supuesto Claro Por un demonio Lo que faltaba ¿Cómo no me van a estar espiando? Siempre van a hacer algo Para espiarme Ay, está bien No importa, no importa Lo voy a aceptar Desde que me estén ayudando Y desde que Kata Me dio un porcentaje Del dinero Todo bien No, yo no le doy ningún dinero No, no dieron ningún dinero Ay, chicos Están mintiendo Están mintiendo Pero no importa Si todo el mundo ha llegado a este video Recuerden comentar la palabra Un bloque Todo el mundo que ponga un bloque Le dejaría un corazón Y también me estará ayudando A que estas locas Dejen de molestarme Miren cómo construyen, chicos Miren cómo construyen Te quiero, te quiero ¡Fansito, te amo! Me están cantando Me están dando hasta serenata Miren, yo les voy a hacer Dar una serenata también Vayan para abajo Les voy a cantar una serenata ¿A ver, a ver, a ver, a ver, ¿sabes otra? Sí Larguense de mi isla Tengo, tengo al guanchón Bonito, bonito A ver, cantame Que, 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 bueno Les voy a cantar Tengo Tengo la camisa negra Porque en ella tengo el alma Ay ¿Y yo qué? Perdí la calma Y las quiero, motel La matar con esta, chavis ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué, qué, 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 qué Son unas fans bastante fastidiosas Vengan aquí Se tiró Deja de correr ¿Y por qué la otra se tiró? Mírenla aquí otra vez Hola Ay Ay, esto está muy extraño ¿Por qué me hablarás de tus fans? Esto está muy extraño Pero, pero ven Oye, psst Ven, ven, ven ¿Cómo te llamas tú? Me vas a dar mi primer besito en la mejilla No, no Ok, dame un besito Besito no te voy a dar Escúchame Yo quiero que hagas En la mejilla No, no, no Bueno, te voy a dar un besito Pero tienes que ganártelo Sí, sí Quedo, 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 quedo Tienes que matar al otra fan Ah, sí Así yo me quedo solo contigo, ¿verdad? Exacto Toma Bien Ahí te doy una chava A mí me había salido esto, mira A ver Uy, uy, uy Pues dale Nosotros no vamos a escuchar Vamos a taparnos los oídos Chicos Tápense los oídos Ya, ya, quédate Uy, Luis ¿Y por qué son las dos camas? Me quieren sacar Tú vas a dormir con los puercos Esperen Esperen, 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 esperen No peleen Un segundo Quería No quería mostrar a los chicos Cómo mataban a A una fan Pero solo se desmayó, ¿verdad? Sí que se desvaló Sí Y se golpeó en la cabeza Sí, sí, sí Fue como Como Michael Jackson Acabo de ver un fantasma ¡Es un fantasma, fan! ¡Mátalo! Chicos Pues les voy a decir la verdad Mi casita está quedando bastante Pachera Pero tengo que refugiarme Por si llegan más fans Locas A ver En momentos son un aparecido Creo que tres Y está bien ese número Voy a intentar ir tapando Vamos a tapar todo esto Que nadie me pueda ver En cualquier momento Llegan a respawn Otra vez Esas fans locas Y yo tengo mucho miedo A ver Vamos a tapar esto por aquí Esto también por aquí Y ya estamos seguros Que La verdad es que me ayudaron A construir una casa Bastante Pachera Me voy a pegar una asomadita ¿Será que están afuera? ¿Ustedes qué opinan? Si llego a abrir la puerta Voy a encontrarme Con dos fans nuevas Y diferentes ¿O con quién me voy a encontrar? Voy a abrir la puerta Mientras ustedes también Están dejando un like Todo el mundo Deje un buen like Y voy a abrir la puerta En tres Dos Uno Ay ok Perfecto No volvieron a respawnear Solo hay un par de cerdos Ahora sí Puedo jugar Un skyblock Yo solito Yo contento Y nadie me va a molestar ¿Verdad señor cerdo? Dijo que sí ¿Por qué me miras raro? Ve Un segundo Los cerdos no dicen ve Son las ovejas Pero ¿Quién estaba diciendo ve? Asómate ¿Y tú quién eres? Buena Soy Valentina ¿Qué? ¿Y tú quién eres? ¿Pero ¿No eres la misma de ahorita? Ay Dios mío Sí Se tiró Se acaba de Se acaba de tirar esa fan Mucho gusto conocerte Yo soy Valentina Y vine por una dirección No me digas que también le pagaste a Cata Eh Oye ¿Cómo sabes eso? Ya van cuatro fans Que a Cata le hacen lo mismo Solo las está robando Hola guapo Hola guapo ¿Qué? ¿Qué? Hola guapo ¿Tú eres fan? Soy una fan Soy fan Una fan Sí Chicos Hasta acá el videíto de hoy Todo el mundo recuerde dejar un like Si quieren más videos como este También comenten la palabra Juanchístico O la palabra chica fan Y ahora sí nos vemos No me pagan lo suficiente ¿Cómo que Valentina por Juancho? ¡Aaah! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!